Este reproche que hace el Señor a los fariseos en el Evangelio de hoy es una constante en el Evangelio, en la vida de Cristo y es una constante también en nuestra propia vida. Tendemos continuamente a apoyar nuestra vida cristiana en las manifestaciones exteriores, en la imagen que damos ante los demás, ante mí mismo, en los aplausos que cosechamos y nos olvidamos de la autenticidad de lo que está pasando en el interior. Por eso nos cuesta mucho rezar, porque en la oración aparentemente no hay ningún cambio exterior. Y sin embargo somos más aficionados a otras manifestaciones de fe que son más llamativas o que suscitan más admiración. Pero es la oración la que provoca en nosotros un cambio. Hoy terminamos esta novena de la Virgen del Pilar, en la que hemos ido tratando distintos aspectos de la oración. Si lo habéis seguido, pues lo habéis ido un poco entendiendo. Si os habéis perdido alguno y queréis repasar, los hemos dejado todas en YouTube. Hablando un poco de los frutos de la oración. ¿Qué pasa cuando yo rezo? ¿Qué es lo que está pasando cuando yo rezo? Mirad, lo primero que hay que decir es que cuando reces, cuando rezas, siempre pasa algo. No hay ni un instante de oración, ni un segundo que le dediquemos a Dios que no dé fruto en nuestra vida y en la vida de la iglesia entera a través de la comunión de los santos. Pedid y se os dará, buscad y ayeré, llamad y os abrirá. El que pide recibe, el que busca encuentra, el que llama se le abre. Lo dice seis veces para que quede clarito. Entra en tu casa, cierra la puerta, ora a tu padre que está en lo escondido. Tu padre que ve en lo escondido te recompensará. Créete, porque es verdad que cuando rezas, el Señor se derrama sobre ti. Lo segundo que hay que decir es que siempre pasan cosas y siempre pasan cosas buenas. Ningún padre que su hijo le pide pan le dará una piedra, si le pide un pez le dará un escorpión, si le pide un pescado o si le pide un no sé qué, le dará una serpiente, un huevo le dará una serpiente. No le da cosas malas. Si vosotros que sois malos, dice el Señor, sabéis dar cosas buenas, cuanto más vuestro Padre del Cielo no dará y depende de la traducción, unos dicen cosas buenas y otros dicen el Espíritu Santo directamente porque es la cosa buena. A los que se lo pidan siempre pasan cosas. Cuando yo rezo siempre pasan cosas buenas, siempre me da Dios cosas buenas. Cuando rezo. Por tanto, no hay un segundo de oración que sea tiempo perdido. Todo lo contrario. Me estaba recordando ahora que en la época del Concilio Vaticano II, el sucesor de San José María, el Beato Álvaro del Portillo, era secretario general del Opus Dei y también era perito del Concilio en varias comisiones y además tenía mucho trabajo, muchísimas cosas y le cundía muchísimo y le preguntaban, pero ¿y cómo consigues llegar a todo con todo lo que tienes? Y él decía, pues rezando. Porque cuando rezas, todo sale y acuñaba esta expresión antes, más y mejor. Es decir, que la idea de que si tengo mucho que hacer, no tengo tiempo para rezar, es ilógica. Porque cuanto más rezas, mejor haces las cosas, porque hay una transformación dentro de ti. Bueno, entonces, para resumir bien esta transformación que sucede en la oración, nos sirven dos conceptos de la teología clásica a lo largo de la historia. El primero se llama admirable commercium, admirable intercambio. Lo que sucede en la oración es un intercambio admirable. Este intercambio consiste en que Dios toma de lo mío y yo tomo de lo de Dios. El papá Benedicto lo expresaba muy bien. Decía, la teología y la espiritualidad de la Navidad usan una expresión para describir este hecho, hablan de un admirable commercium, es decir, un admirable intercambio entre la divinidad y la humanidad. San Atanasio de Alejandría afirma, el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. San León Magno, en sus homilias sobre la Navidad, afirma, si nosotros recurrimos a la inerrar, inerrar, inenarrable condescendencia de la divina misericordia que indujo al creador de los hombres a hacerse hombre, ella nos elevará a la naturaleza de aquel que nosotros adoramos en nuestra naturaleza humana. Este es el admirable intercambio. La segunda idea que nos ayuda un poco a sintetizar esta transformación que sucede en la oración de la mano de San Ireneo es la semejanza. Él explica en sus homilías cómo Dios, según dice el libro de Génesis, capítulo 3, capítulo 2, Dios nos hizo a su imagen, perdón, capítulo 1, a imagen de Dios los creó, hombre, a su imagen y semejanza. Y entonces San Ireneo explica cómo la imagen es lo que tenemos de Dios que es estable dentro de nosotros, que permanece, a pesar de todo, porque somos de naturaleza espiritual, porque somos libres, porque somos capaces de amar, porque somos capaces de reflexión, de pensarnos a nosotros mismos, tenemos la imagen de Dios, pero hemos perdido la semejanza. Es una imagen que ha quedado desfigurada, la tenemos, pero desfigurada. Entonces, él habla de cómo en la oración y cómo la acción del Espíritu Santo es devolvernos la semejanza divina, como un barro que he hecho a imagen a que hubiera quedado y el Señor volviera a moldearlo lentamente. Entonces, estas dos ideas, ¿no? Admirable intercambio, recuperar la semejanza perdida con Dios, ese es el fruto de la oración. Que dentro de nosotros, digamos, por explicitarlo un poquito más, actúa a tres velocidades, por así decir, a tres velocidades. A largo plazo, en el largo plazo, la oración constante, continua, lo que obtiene de nosotros, lo que hace es, sencillamente, que nos vayamos al cielo. Y eso hay santos que lo han afirmado con rotundidad. Decía, creo que era Santa Teresa de Calcuta, decía, yo afirmo que una persona que reza 15 minutos todos los días, va al cielo. Porque es imposible no ir al cielo, no ser transformado por el Espíritu Santo, cuando uno realmente se une a Dios todos los días, es imposible que Él no nos haga santos, nos salva, vamos al cielo. La oración nos salva, así de sencillo, en el largo plazo. En el medio plazo, la oración, lo que hace dentro de nosotros es aumentar la fe, porque es un trato continuo, y en el trato crece la confianza, la confianza es la fe, es la virtud de la fe, va creciendo dentro de nosotros. En la fe, que es el canal por el que el Señor está entrando dentro de nosotros, su Espíritu va creciendo dentro de nosotros, porque yo puedo llenarme del Espíritu Santo progresivamente, porque aunque me llene, puedo crecer y tengo que volver a llenarme, como la Virgen María, ¿verdad? Que nació llena de gracia, pero luego el Espíritu Santo la cubrió, el día de la Anunciación, pero luego Pentecostés volvió a recibir el Espíritu Santo, y luego fue coronada por el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, al final, cuando su asunción a los cielos, yo puedo ir llenándome progresivamente del Espíritu Santo, porque la fe va ensanchando dentro de mí la capacidad de ser amado por Dios, la oración va ensanchándose, y por tanto el Espíritu Santo dentro de mí va estableciendo su morada y va dándome sus frutos, los frutos del Espíritu Santo, que vienen recogidos en Gálatas 5, 22-23. Doce frutos. Los frutos del Espíritu Santo, os leo el Catecismo, son perfecciones, que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. Saboreamos la santidad, saboreamos lo que seremos al final de los tiempos o en el cielo, lo saboreamos a través del Espíritu Santo que dentro de nosotros va dando frutos. La tradición enumera doce, caridad, que es amor, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad. No tenemos tiempo para ir examinando todos, pero lo cierto es que hay un orden en esos frutos, y empieza por lo más básico, cuando yo me lleno del Espíritu Santo, de lo que me lleno es de su amor. El Espíritu Santo es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Por tanto, el primer fruto es su amor, caridad, el amor de Dios. La consecuencia del amor de Dios dentro de nosotros es la alegría, el gozo. Su presencia dentro de nosotros nos va estableciendo la paz, la paz que comunica Jesucristo resucitado. Y con la paz, la ciencia de la paz, la paciencia, la longanimidad, la capacidad de entregarse a los demás, la bondad, la benignidad, etc. A medio plazo es el Espíritu Santo que va entrando dentro de nosotros, y eso se puede percibir con el correr de los meses, de los años, rápidamente se va percibiendo cómo realmente hay una transformación dentro de mí por la oración. A todo esto hay que decir que tiene que ser oración de verdad. Si yo no rezo, porque me dedico a pensar en mis cosas, porque me dedico a navegar con el móvil, a mirar WhatsApp durante la oración, porque me dedico a pensar en lo que me han hecho, o me han dicho, o lo que sea, pues eso no es oración, eso estoy perdiendo el tiempo calentando el banco y ya está. Pero cuando me uno a Dios una y otra vez, pasa esto. Y luego a corto plazo decimos, cuando termina la oración, San José María nos enseñaba a utilizar una oración de acción de gracias muy bonita, donde se dice, te doy gracias, Señor, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Es decir, en cada rato de oración, el Señor muchas veces da propósitos, afectos e inspiraciones. Propósitos, que es el deseo, en la voluntad de hacer algo concreto. Los propósitos que tú te marcas o que me marco yo, entonces te vas ahí, ¿y qué propósito tienes? No, pues me he hecho este propósito, he hecho este otro propósito. Los propósitos que nosotros hacemos no sirven para nada, son una basura. Puedes tirarlos directamente a la papelera, no los vas a cumplir jamás. Y si los cumples, será a base de tomar ansiolíticos, porque hay que terminar agobiado de tener que hacer tantos propósitos. Pero el Espíritu Santo, es verdad que en la oración, suscita en nosotros muchas veces ese deseo de actuar de una manera concreta. Va moviendo nuestro corazón, va llenándolo, va empujando nuestro corazón. Entonces, pues eso va pasando, va pasando. Realmente sucede. Una persona que no le resultaba problemático nada, de repente un día se despierde y dice, es que no sé por qué últimamente me siento incómodo con el trabajo, porque creo que estamos siendo deshonestos en este aspecto, porque estamos engañando un poquito en esto. Y es que antes no me daba cuenta, pero de repente, de repente, o es que fíjate, ahora tengo la necesidad de venir a misa, antes no, pero ahora parece que si no vengo a misa me falta algo. ¿Y qué está sucediendo? Pues tranquilo, no pasa nada. El Espíritu Santo en tu alma va estableciendo determinadas, la necesidad de hacer algo. Son propósitos que pone él. Eso sí, eso también. Eso sí está muy bien. Los que pongo yo no sirve para nada. Propósitos, afectos, que es muy necesario. Es muy necesario. Hay todo dentro de la Iglesia Católica. A veces nos ha entrado un pururito racionalista absurdo, por el cual parece que los afectos hay que estigmatizarlos, hay que demonizarlos. Como si estuviera mal sentir amor, disfrutar de Dios, gozar de su presencia. ¿Por qué va a estar mal eso? Si el Señor no quisiera los afectos, nos habría quitado la afectividad. Pero puesto que el Señor nos ha dado afectos, es muy bonito que se derrame sobre nosotros en afectos. Es precioso que uno tiene mucha paz, que siente ganas de llorar, que le viene dolor de contrición o dolor de atrición, que de repente siente deseo de más de os y afectos que son preciosos y los da Dios en la oración. Inspiraciones, luces claras, luces claras. Cosas que antes no entendía, yo ahora entiendo. Cosas que me parecían oscuras y ahora es que son absolutamente nítidas. La palabra de Dios, esta primera lectura que estamos leyendo estos días de los Gálatas sobre la fe y la... es tremenda. Y de repente dices, pues yo a mí esto nunca me había dicho nada. Y ahora es que me muero porque me parece tan claro, tan luminoso. Lo entiendo tan bien. ¿Qué ha pasado? Pues nada, que el Espíritu Santo, como fruto de tu oración, ha ido iluminándote. Todavía hay inspiraciones que son preciosas. Bueno, el fruto de la oración. Esto es un ánimo... a que os animéis a rezar. Que nos animemos a rezar mucho. A rezar bien. A cuidar la oración. A cuidar los tiempos de la oración. Los modos de la oración. Que enriquezcamos nuestra oración con oraciones litúrgicas. Oraciones de petición, de adoración, de alabanza. Que tengamos confianza en la acción de Dios en nuestro corazón a través de la oración. Que veamos cómo hace unos frutos, etc. Bueno, lo hemos ido explicando estos días. Y siempre de la mano de la Virgen porque ella es maestra de oración. Y San José también. Nuestro Padre y Señor. Que supo estar en silencio, contemplando, llorando. Pues que ellos nos ayuden a amar cada vez más la oración. A rezar cada día más. A rezar cada día mejor. Están estas charlas que dan en YouTube por si alguno quiere profundizar o mandárselas a un amigo. Pero hoy lo importante no es escuchar charlas. Sino que nos sentemos a rezar delante del Señor con autenticidad. Y ya veréis qué milagros. Y qué bonito es cómo Dios transforma las vidas. Que así sea.